Creo que lo que más se resintió en estos últimos tres años y medio, casi cuatro años, es la cuestión del trabajo. Y realmente, como dice el intendente, la gente no es que no quiere trabajar, la gente no tiene dónde trabajar. Y eso es lo que tenemos que resolver de fondo. Nosotros tenemos como misioneros la fuerza, el empuje, la garra. No nos quedamos en el problema, siempre tratamos de salir adelante. A nosotros no nos corren con el trabajo, nosotros queremos trabajar, somos gente trabajadora. Somos gente que siempre estamos buscando, capacitarnos, para dar lo mejor de nosotros en cada uno de los lugares de trabajo donde estamos. Esa garra y ese empuje necesita el apoyo de un gobierno nacional que realmente nos mire y nos atienda como corresponde. No hay que andarnos, que tengamos que pedir favores, porque lo que nosotros pedimos es lo que nos corresponde. Gracias.